muy buenos días estimados cibernautas de las plataformas cancún channel contra punto noticias transición y contacto policiaco y estamos jueves 14 de julio del 2022 interesantes temas tocaremos este día es con mis compañeros martín vázquez de la revista contacto policía hola amigos muy buenos días pues nuevamente estamos aquí con ustedes en la edición 48 como acaba de mencionar el compañero sergio masté esta edición nos va a ocupar para informarle a usted sobre la relevancia en el ámbito policiaco y político porque las cosas están calientes tan que arden cancún está muy pero muy mal en el tema del derecho de cobro de piso enrique real de la revista transición buenos días a todos buenos días compañeros pues un día más un programa más y vamos a hablar igual de lo que declara el dirigente de morena en el estado que por cierto dice que ya hay morenistas comprando votos para consejeros pero no presenta ninguna prueba ni nada nada más es un dicho que por parte del dirigente hemos hablado a quienes también este en este programa martín enrique el problema que tiene morena es interno pero por dentro se están dando patadas de ahogados justamente cuento que acabas de mencionar que que abundan lo que está pasando en la llegada del prismo masivo hacia morena está provocando que hoy en día los pristas se escriban como candidatos ahora sí al consejero buscando el ser consejeros nacionales de morena y buscaba llevan toda la escuela privista y llevan todo el dinero del mundo para comprar y afiliar gente incluso en chetumal un notante de popeyo blanco ya dijeron que las afiliaciones van a ser rechazadas que la gente podía votar pero sin afiliarse a morena bueno es que eso se dijo desde que se crió morena así todos pueden participar pero afiliarse es otro tema si aquí en benito juárez que piden que la gente al momento de votar por un consejero se afile entonces hay una cosa que no es congruente entre chetumal y los demás municipios de que por fin te dejan afiliar no te dejan afiliar donde el dirigente estatal declara de que pues hay dinero pero no acusa a nadie de quien esté pagando en la situación en esto hasta donde tengo entendido es la siguiente que los fundadores de morena son los que no quieren que participe en ningún panista ningún perredista ningún priista son los la el bloque de oposición para que ellos no participen entonces la instrucción de morena nacional es que todo el que quiera participar lo puede hacer se puede inscribir para participar pero no les gusta eso a los fundadores de morena y es donde está el choque interno entre ellos mismos son se podrían decir que son dos grupos los fundadores y los que llegaron después recordemos que tan es así la decisión que existe en morena la formación del otro partido político los que tenemos invitados la cuarta transformación la cuarta transformación es exactamente una decisión de ese partido que no quieren a los que llegaron después que están ocupando posiciones también recordemos compañeros en la primera incursión política del partido morena en el 2016 si mal no recuerdo los diputados plurinominales eran elegidos a través de urnas recuerdan que se escribieron tantos a través de urnas a ver quién se acaba y era el que se acaba la diputación hoy día ya hay una lista o sea se acabaron esas a ver quién le toca cuántas personas se escriben para una diputación más de 150 o 200 personas se inscriben todos les dan esperanzas que realmente a últimas ellas nos dimos pero quedan dos tres si ya los conocidos como bien dice por lana de por lo que pasa como podría ser el negocio lo que puede escribirte tienes que pagar una cuota bajo el agua no lo que pasa con los fundadores de morena que se ven rebasados se ven rebasados porque llegan ahora si gentes con tablas políticas viniendo de los partidos como los expiristas que hoy te podemos decir que llega la morena y ellos saben que esto hay que invertirle pero llegan con estructura llegan con la forma de trabajar pero qué pasa desbancan a esos viejos morenistas que nada más se sentaban se rascaban el ombligo y no convencían ni a cinco ni a seis gente y hay gente con dinero y con estructura y se ven rebasados porque porque les va quitando el espacio de participación a ellos porque haces un partido realmente competitivo ahorita porque ahorita tienes que competir por obtener la posición ya no es porque yo soy el viejo morenista yo me escribo apoya que me escribí ya que pase mi registro tengo que respaldar ese registro con votos y es donde ellos porque los fundadores de morena no tienen los recursos recordemos que uno de los fundadores es hoy en día el diputado que ganó por la primera minoría ricardo velarco y no tuvo la fuerza para ganar un distrito pero sin embargo por ser la primera minoría pues es diputado y tipo como él que no tienen cómo sostener estructuras de cómo tener la fuerza al interior del partido pues son los que están temblando la llegada de los cuadros tendencia desplazados se sienten desplazados más que nada no porque ellos pues no en puntos importantes hablemos no este si no tienen ellos esos cuadros políticos a donde fueron aquellos este expriista expanista y ex perredista que fueron capacitados en las escuelas de cuadros políticos hoy los morenistas que son fundadores pues no tienen esos cuadros y por lo tanto ellos no saben qué hacer no saben cómo manejar una estructura política en cambio los que llegan si lo saben hacer y empiezan a trabajar y empiezan a mover todo y ellos sienten ese celo político sienten que van a que llegan a desbancar siente que están perdiendo todo lo que ellos forman yo lo hice pero no lo saben trabajar así por ejemplo esa es la razón los números de afiliaciones de morena a nivel nacional declaran que ellos tienen 30 mil afiliados a nivel nacional siendo el partido que hoy en día gobiernos tiene 30 mil afiliados los compañeros que tuvieron la otra vez con nosotros de la cuarta transformación ellos declaran de que ya pueden ellos tienen 150 mil entonces la diferencia de afiliados abismal es abismal pero qué pasa por ejemplo vemos una cuarta transformación un partido nuevo al interior de morena conformado por muchos cuadros que fueron priistas entonces ese creo que es el temor tanto de la vieja estructura de morena que eso se pueda reflejar no solamente en los partidos adherentes sino que se pueda reflejar en el mismo morena el aumento de afiliados para beneficios de cuadros políticos venientes de otros partidos claro por supuesto yo creo que a morena le está pasando lo que a cancún víctimas de su propio éxito víctimas así es estuvieron estos candados para impedir que entran gente de otros partidos a morena otro que había tenido otro otro partido más limpio se hizo al vapor vamos a llamarle de esa manera como cancún se hizo al vapor también abres la puerta y por ejemplo entra jesús pol llega diputado federal por morena renuncia se va al prd pero ellos llegaron por morena porque si no había sido chucho candidato de morena no había llegado a ningún lado lo mismo que josé luís pecha el senador lo mismo que laura fernández y todos fueron fueron usaron para esta forma la hora llegó a la diputación por los morena y verde bueno y hablando de la hora ya ni en la cámara de diputados se ve ya ni se oye hablar dónde estará la señora por cierto ayer ayer el tecro desechó la demanda que tenían interpuesta contra el niño verde por aquella el audio se acuerdan del audio que efectivamente la que estaban de violencia de género como había dicho martín que era era ilógico que procediera porque por ejemplo yo no yo puedo presentar un audio x martín habla mal de mí pues acuérdate que hay imitadores hay artistas que imitan la voz de cualquier persona y va y hacen un audio y lo imitan también el argumento no es creíble un audio de ese tipo no y para otro tema pues la gobernadora electa y el gobernador actual están en españa en españa dando con una gira importante para traer turismo e inversiones a quintana rojo que eso habla muy bien tanto del gobernador por lo de la gobernadora electa que esté ya una vez preocupada por el bienestar de los quintanarroenses bueno en este caso tiene como yo siempre he dicho verdad hay que hablar bien de la persona cuando hace bien las cosas y hay que decir las cosas cuando las hace mal también hay que decirlo y en este en este caso este si alguien tiene experiencia para gestionar los temas turísticos es carlos joaquín es carlos joaquín no hay otra persona hay otro hombre en el sureste hablando políticamente que tenga esa capacidad que tiene carlos joaquín porque él fue secretario de turismo a nivel nacional subsecretario perdón y este y hoy por hoy gobernador ha salido a gestionar y eso si han habido más vuelos y lo que se está buscando ahorita es precisamente que haya más conexión de otros países con cancún quintana rojo el pueblo más turístico el pueblo turístico más importante de nuestro méxico querido y afortunadamente digo si tampoco carlos y se cierra a llevarse a amar a que fuera a otros que se da porque no te llevo cuando llegue tu turno todas las lo tuyo para dejarla mal exacto pero qué buena qué buena acción de hacer mancuerna y vamos a trabajar eso es lo que se hace por hay buena química hay buena unión buena química y como bien dices el que tiene experiencia de turismo sobre todo es carlos joaquín y suena por allá suena por allá que quizás se vaya lo van a jalar nuevamente federal para que esté al frente de la jefe de turismo a nivel nacional ya veremos con el paso de los días imagínate lo lleven a turismo está bien porque si lo llevan a seguridad y si es un fracaso el gobernador hay que reconocer los temas cuando se hacen bien el tema de seguridad pues el señor está verde está verde no no pudo con el tema de seguridad en el estado de quintana roo bueno pero este trajo e importó gente de otros estados pero no trajo a la gente adecuada trajo gente maleada como alberto capella que vino hizo y deshizo y con la misma se fue y por cierto y por cierto el helicóptero dónde está en dónde está el helicóptero que tiene el gobierno del estado para checar sus business que todavía tienen el estado y porque se fue capella y desapareció el helicóptero también a propósito de inseguridad ya vieron que ayer otro negocio cerró sus puertas famosas albutilandia efectivamente otro más que hiciera por cobro de derechos de piso seguramente no lo dice actualmente pero se entiende se entiende que eso es así bueno eso es uno de los negocios que estaba a conocer pero cuántos negocios pequeños por ejemplo por su humilde casa han cerrado puestos de hamburguesas ha cerrado gente que un carrito de hot dog luego en un parque se ponían a vender las señoras y también les fueron a comprar a cobrar derechos de piso si ya por vender a morines en el parque los boleros pagan 100 pesos 100 pesos para que puedan trabajar y eso se lo digo porque yo me fui a lustrar el calzado y conozco ya una persona y me dice y me dice fíjate que me está pasando esto y esto y esto lamentablemente es un tentáculo grande el cobro del derecho del piso nos ha dejado marcado ha marcado cancún que es tan así que la avenida de axilán está agonizando casi podríamos decir que el 95 por cuatro negocios de los negocios que habían que era 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 la fiesta de cancún era el centro turístico tanto de nacionales como internacionales la avenida de axilán habían discotec había varios familiares restaurantes familiares había de todo para divertirse y tener una noche agradable en cuanto a lo que es la diversión de la farándula pero en este caso hoy por hoy no pasas por allá hasta miedo te es una zona lúgubre te da miedo caminar ya ahorita ahí porque está oscura hasta oscura la gente que tuvimos la oportunidad de la fortuna diría yo muchos años a este municipio este estado a vivir yo recuerdo que mi época de juventud hace un montón de años la yachilán era la yachilán comenzaba la pachanga en la yachilán comenzaba a recorrer las discos para que a la una dos de la mañana que fueras a rematar a la zona hotelera y después de rematar a la zona hotelera te regresabas a rematar en las discos que estaban en la tulum y rematabas en los tacos de cochinita que estaban en la portillo con los mal un tour un tour completo que hacían los la gente de aquí y traía turismo y traía todo desde que comenzaron los cobros de derecho de piso y comenzaron las balaceras en la yachilán que por cierto la muerte fue que no comenzaron una balacera de en punta a punta de la yachilán se murió la yachilán cerraron los negocios había cariocis había restaurantes discotecas de todo encontrabas de todo en la yachilán y recordemos que igual la gente que trabajaba con en contacto con los turistas en la zona hotelera los traían los traían y ellos remataban en la yachilán era un pachangón de aquellos no yo y lamentablemente como bien dice martín agoniza ya va un negocio dos negocios abiertos lamentable porque el espacio idóneo familiar se espera que este nuevo gobierno de mara les ama este pues voltee sus ojos y vea y puedan invertir ayudar a esos empresarios que tienen sus locales ahí vacío y ver la forma de cómo inyectarles recursos para que puedan florecer nuevamente pero hablando de florecimiento que creen que la avenida nader desde lo que es a donde está el banquercito ha reflorecido hay muchos negocios nuevos pasas por la avenida nader y te recuerda los tiempos otrora de la yachilán y hoy por hoy ahí está viviendo muy intensamente los comerciantes lo de la zona martín es el estacionamiento siempre efectivamente no pensaron en eso siempre ha sido así ahí buscan lugares externos para poder estacionarse pero de que ya hay vida ya hay vida en la avenida nader y siguen construyendo más siguen construyendo más negocios efectivamente digo ojalá que en el futuro retomaran la yachilán porque es un lugar histórico vale la pena vale la pena no solamente la yachilán acuérdate en la tulum que estaba el mercado que tenía pancho villa y todo el kiwi y que hoy en día tú pasas por la tulum y en la orilla si hay pero adentro adentro ya está todo muerto o que sea son zonas que te pueden servir para muchas cosas para un museo para un estacionamiento simple y sencillamente reactivarlos nuevamente volver a volver al pasado para inyectar recursos la falta de estacionamiento que tiene hoy en día la nader se puede solucionar ocupando estos lugares y quedaría por la parte de atrás en realidad y estaría estupendo porque tendrías estacionamiento porque ya ves que las tulum cerraron y todo y no hay donde estacionarse y podrías hacer más peatonal a tulum exactamente pero por qué pensar en un estacionamiento cuando puede ser algo turístico estamos hablando del corazón de cancún meter nuevos negocios hacer nuevos negocios porque si si hay si abarca pero reactivar si hay gente recordemos que esa zona de kiwi que era un lugar muy especial para el turismo claro ahí compraban toda la artesanía lamentablemente plata oro el todo incluido acaparado al turismo casi el turismo ya no viene al centro recordemos que en los 90 era común ver al turista caminar por la tulum como se ve hoy hoy en playa del carmen vas a la quinta avenida y está llena de turistas el problema de cancún es que viene turista pero que compra en la tulum que tienes puestos de tacos pues no lo llevan porque ya no hay artesanía los llevan ahorita al mercado 28 donde hizo la ruta 2 y ya se desvía la ruta 2 para bajar turista en la zona de las primeras zonas de los puestos de artesanías y da la vuelta y toma la cava la cova pero ya no hay una ruta que si haya negocios de artesanías abiertos en la tulum incluso las discotecas que estaban en la tulum ya no están ya no ya no existen ya no existen oye esto es un poquito de inseguridad es ayer la desfachatez del colombiano ya sacar una licencia de conducir en las barbas de la policía para ver si lo si lo cachaban no burlarse de la autoridad quiso burlarse de la autoridad pues fíjate que ayer este efectivamente este señor se presenta a tránsito a renovar su licencia de conducir pero como hoy en día la tecnología está muy avanzada ese señor ya lo venían siguiendo venían sobre él 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 y resulta que hasta en las dependencias municipales las estatales y las federales ya estaba el boletín en cualquier lugar ya estaba la alerta roja de que se presentara lo entretuvieran un rato en lo que llegaba la autoridad y lo enganchaba y eso fue lo que sucedió en tránsito llegó él a renovar su licencia tomarse una foto para que le den una licencia nueva lo hicieron lo entretuvieron un rato cuando dijeron ya ahora sí va su va su licencia pero lo que no contaba era que eran los policías que ya venían por él el líder el líder de gota a gota el colombiano ya está tras la reja esperemos que con la caída de esta persona sea una cascada de caída de este grupo porque en chetumal son muy peligrosos han quemado carros han quemado casa han habido personas ejecutadas y la fiscalía general del estado pues no tiene un buen resultado para con ellos pero ya deteniendo al líder esperemos que haya una cascada de destrucción y los que están actualmente pues o se van a su a su a su país se van a su país o quieren hacer trabajo por su propia cuenta pero la cosa ya no está fácil para los colombianos si y no solamente chetumal sino aquí cuanto el estado todos han habido y todo eso por el gota a gota y la señora que entraron a su casa y la acaban de matar hace unos días y todo eso es delante de su hijo la ejecutaron es horrible la inseguridad que hay y esperemos que pues esperamos que se acaben ahora sí ahora solamente falta que salga otro nuevo líder y pues sigamos en la misma pues me dijeron que estabas en capacitación estoy aprendiendo a manejar motos fíjate que el tema de las motos es un tema delicado que la verdad da mucho que hablar porque podríamos decir que el 80 o el 90 por ciento de las ejecuciones que se dan son en moto todo es en moto porque les da la facilidad de entrar y salir en en contrario o meterse en atajos y de esa manera burlan a la autoridad cuando la autoridad reacciona dónde está ella llegó a su casa ya está acostada en su hamaca por eso es importante como ciudadanos contribuir cuando pongan retenes contribuir exactamente porque el que nada debe nada teme si te dice la autoridad voy a revisar tu moto o voy a checar que tus placas sean exactamente las tuyas no tienes por qué decir no al contrario estás ayudando a tu familia estás ayudando a tus amigos y estás contribuyendo con la autoridad para que cumpla con su trabajo hacen una revisión que es rápida la revisión porque hoy en día ya en la plataforma la tienen en el celular hacen rápidamente con el número de placa lo suben a nombre de quien estaba jugando de tal perfecta vez la tarjeta de circulación es coincidente que le vaya bien pero los que se niegan es porque están metidos en algo han detenido han habido detenidos con droga con armas con placas sobrepuestas placas clonadas tarjetas de circulación licencias falsas si hay detenidos pero son muy pocos los detenidos esto debe de ser más intenso por parte del gobierno deben de actuar los tres niveles de autoridades porque digo los tres niveles de autoridades porque el momento de detener a una persona si está violando el reglamento de tránsito tiene que actuar la autoridad municipal si hay un delito de del fuero común pues tiene que actuar la policía ministerial en este caso si llevan droga o arma pues tiene que actuar la policía federal por eso es importante que participen los tres niveles de gobierno el municipal el estatal y el federal y eso les daría a todas las autoridades que están haciendo un respeto estos operativos se van a ver de otra manera cuando se hagan así porque qué es eso de que para su patrulla pones dos conos y te dicen operativo quien lo autorizó igual se presta mala y las malas no hagas cosas buenas que parezcan malas ni cosas malas que parezcan buenas y en este caso lo que están haciendo mal es eso que pones un conito y ya te dicen operativo entonces yo paso por una calle y veo que hay conos que un taller sacó conos afuera será que está en operativo el taller o qué está pasando bueno sobre eso me ha tocado a mí que dos veces me pare la marina en los operativos que montan y son muy respetuosos son gente a mí me ha tocado gente educada van revisan el vehículo es que te ven cara de ogro y dice no como no me meto con esto no traigo nada y todo pues me pasa así como estoy a día con mis papeles y todo pues no tengo problema es importante es importante entonces que los ciudadanos no tengan problemas por detenerse en los operativos y permitirles a ellos que revisen están haciendo su trabajo claro es tan fácil y tan sencillo tener tu licencia de conducir vigente y tener tu tarjeta de circulación al día eso es todo lo que necesitas tener y no trae arma ni droga ni nada si eres un hombre de bien andas trabajando no tienes por qué andar armado a quien le temes es cierto y donde dejan de tu puñal ah ya está ah no era pedro pasando a otro tema compañeros no se asusten y se espanten que en lo sucesivo en los futuros días vean a tractores y tracto tracto excavadores circulando por la bonampaque porque ya van a empezar los trabajos la gran obra el puente que el gran proyecto del gobierno federal conectar a cancún con la zona hotelera el puente que sin duda será un atractivo turístico sí que muchos años fue un proyecto hace muchísimos años ese puente ese puente me acuerdo y que va a ayudar a ahora sí a quitar el cuello de botella que hay en la zona telera en la entrada de la zona telera y en la mitad de la zona telera y va a permitir que los vehículos avancen hace casi al 12.5 a la mitad de la zona telera y fíjense que esto este mucha gente dice en el facebook que va a afectar empresarios empresarios van a decir que económicamente se van a ir a la quiebra los enemigos políticos que no va a funcionar los otros que los aluces van a tomar venganza y se están diciendo tantas cosas pero la realidad es la realidad si queremos un progreso tenemos que permitir que entren las maquinarias que hagan el proyecto que tienen que terminen su obra en el tiempo planeado y una vez terminado su obra en el tiempo planeado el pueblo va a juzgar y va a decir si les benefició o no les benefició pero yo estoy seguro que este proyecto va a ser de gran beneficio no solamente para la gente de cancún no solamente para los hoteleros va a ser para todo tipo de comerciante para todo tipo de gente trabajadora automovilista, trabajador en todos los aspectos en general cuando se comenzó la ampliación de la carretera a Chetumal te acuerdas que era una brechita entraban nada más los vehículos fíjate que mucha gente criticó a Mario Villanueva porque él promovió la presión carril, de cuánto carril fíjate que pues ha sido bueno en este caso en este caso Mara Lezama fue la que empezó a promover como presidenta municipal todo esto los seis carriles que van a ver empezó a promover a promover a promover hasta que por fin el gobierno federal determinó en una reunión que hubo aquí en Cancún se determinó ella viajó a la Ciudad de México varias veces para llevar proyectos y hacer y hacer y hoy ahí está el resultado como presidenta municipal no le tocó la obra pero le va a tocar como gobernadora ya estaban los proyectos pero había había que tener a alguien preocupado que moviera empujar exacto empujar ante el gobierno federal los proyectos y que se moviera en una realidad y esa fue Mara Lezama cuando fue presidenta municipal empujó todos estos proyectos que hoy en día van a ser una realidad y como dice Martín no le toca a ella como presidenta municipal le va a tocar a Ana Patti Peralta pero a ella le va a tocar como gobernadora del estado a banderar todos estos proyectos que va a ser un detonante para Cancún Cancún fue un municipio hecho para una cierta cantidad de gente hicieron la planeación de las calles pero el detonante de Cancún no proyectaron el crecimiento mucho mayor que quedaron chicas las calles y si no hacen proyectos alternativos como el puente como la presión de la Colosio pues Cancún seguiríamos teniendo el mismo caos vehicular y eso es lo que nos va a ayudar a desalojar el caos vehicular y a tener un municipio más próspero para todos sobre todo más bonito un lugar más emblemático y que nos dejen pescar en el puente justamente estamos en una supermanzana 26 donde las calles se ven raras no estamos acostumbrados a este tipo de calles parece que estuviéramos en Querétaro son andadores son andadores que se hicieron con el primer proyecto así es se dieron cuenta que esto no sería funcional por eso a partir de la palanca cambió el proyecto y mira los tipos de bancos que hay si te digo por cierto a ver si viene servicios públicos ya vino y limpió pero que nos echen la manita para darle un poquito de pintura un poquito de pintura para que se vea un poco la imagen del parquecito aunque sea pintura guinda pero que la pongan igual a los juegos y todo eso quien está a cargo ahorita de servicios públicos servicios públicos municipales está el amigo Chirris y está también Antonio Chambé pues hay un llamado para que vengan a ver este parque de la 26 y nos echa la mano con un poquito de pintura y quitar cosas que ya en el parque ya no está puede dar un poquito de árbol hay un árbol que sobrevivió a la caída de Wilma si ahí sigue pero es un peligro para los niños si efectivamente bien pues estas son las cosas del municipio y la verdad nosotros como ciudadanos comprometidos como ciudadanos responsables que vivimos en este municipio vamos a participar vamos a dar la facilidad a las autoridades que hagan su trabajo no nos neguemos cuando nos detenga una patrulla a una revisión lógicamente siempre y cuando nos lo pidan con todo el respeto y con toda la educación que merecen cada uno de ustedes como ciudadanos tampoco se vale que el policía venga con abuso y prepotencia a exigirte que te va a hacer una revisión por sospechoso según lo que dicen hoy por sospecha muchas veces ha habido muchos problemas y esta situación pero aparte para hacer los retenes tienen que tener una orden y no la tienen no precisamente acuérdate que si pero es que también el como se llama el reglamento de policía y buen gobierno se llama para empezar la policía municipal es para prevenir un delito si tú pasas por un lugar y ves a un policía y te comportas de una manera evasiva el policía tiene que actuar en ese a ver porque estás evasivo que llevas en tu mochila o que ocultas ese es el trabajo del policía tratar de evitar que se cometa un delito y muchas veces en ese tipo de operativo han caído personas que llevan armas que llevan droga y la verdad está cumpliendo con su trabajo tanto la policía estatal como la policía municipal son las únicas autoridades para prevenir el delito exactamente pues gracias muy amable soy Sergio Mastepa los comentaristas capítulo 48 nosotros tenemos una cita el próximo sábado 11 de la mañana hasta pronto